Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os voy a enseñar unos looks para las fiestas de Navidad. Ahora es el momento de arreglarnos, llegan de fiestas de Navidad, cenas de empresa, cenas con amigos, noche buena, noche vieja, en fin, lo típico. Pero yo he querido hacer un vídeo para enseñaros qué looks me puedo crear usando mis propias prendas, lo que ya tengo en el armario. No hay nada nuevo, no he comprado nada, de hecho hace años que no me compro nunca nada cuando llegara Navidad, porque ya no es como antes cuando era más joven que ibas a fiestas en noche vieja y que siempre te comprabas algo para ese día, para no repetir. Ahora esa época ya pasó, así que me voy a apañar con lo que tengo en mi armario, pero para que veáis que se puede conseguir darle un punto más festivo a las prendas, voy a utilizar también accesorios, luego os explicaré en cada look el accesorio que llevo, de dónde lo he sacado y por qué se me ha ocurrido esto. Y también quería avisaros de que bueno, casi todos los looks que vais a ver son el negro, ya sabéis los que me seguís en el canal que yo soy un amante del negro, creo que tengo muchas cosas básicas de fondo de armario en negro, pero a pesar de ser negro se van a ver looks actuales, van a tener un punto yo creo que de original o por lo menos de festivo, a pesar de ser negro, gracias al poder de los accesorios. Ya sabéis los que me seguís que yo no soy mucho de pendientes ni de grandes collares, pero sí que es cierto que para estas ocasiones en las que queremos ir un poco más festivos, va muy bien y que seguro que si vosotras tenéis en casa pendientes y accesorios del estilo o parecidos a lo que yo voy a sacar, veréis que realmente funcionan y funcionan muy bien en estas prendas. Así que sin más os voy a enseñar los looks que se me han ocurrido hacer con mis prendas, pero también os quiero enseñar una serie de imágenes que yo he ido guardando en Pinterest para inspirarme a la hora de crear los looks que vais a ver. Así que primero os voy a poner las imágenes y a continuación vais a ver el desfile con mis looks, para después finalmente explicaros cada uno de estos looks, lo que llevo y en qué me he inspirado realmente para hacerlo. A ver si os gustan. ¡Suscríbete! 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 Este look me ha inspirado totalmente en los desfiles de Chanel, de hecho, no solo en las imágenes de desfiles de la marca Chanel, sino también en la propia Coco Chanel, por el hecho de usar muchas collares de perlas. Ya sabéis los que me seguís en el canal, que yo hace tiempo hice un vídeo hablando del estilo de Coco Chanel, si ahí no lo ha visto, por aquí va a ir saliendo el enlace. Y bueno, he aprovechado esta chaqueta negra que tengo corta, torera, que de hecho ahora se llevan otra vez las chaquetas así, de esta longitud, con unos pantalones negros clásicos, normales, fondo de armario, estos que son de Zara de hace años, y me he puesto estos botines, que son muy monos, que también tienen un punto así Chanel, que queda muy bien con el look blanco y negro, la blusa esta, que os la he enseñado en algún vídeo, esta es muy larga, la he metido en esta versión por dentro, pero ¿dónde está la gracia de la inspiración en Chanel? En los collares de perlas, huyo, y en el cinturón de cadenas. Esto se llevaba hace unos años, los collares de perlas sí que es verdad que llevábamos un par de años viéndolos y que se usan y estamos como muy habituadas a volver a usar las perlas, pero no tantas perlas como me he puesto yo, y mucho menos el cinturón de cadena, que esto es muy de la época esta de los noventa, de los de Fidel de Chanel, pero me da igual. Creo que es una imagen que, a pesar de que ahora no está en tendencia usar este cinturón o ponerse muchas perlas, creo que el conjunto, con un look así blanco y negro y tal, muy Chanel, es como algo que... atemporal, que vayas a una fiesta o a donde vayas y apareces así, vestida de blanco y negro con tus perlas y con un cinturón así de cadenas, a todo el mundo le va a recordar, a todo el mundo que le guste la moda, le va a recordar al estilo Chanel y creo que va a quedar bien siempre. Yo pienso que este look, da igual que se lleve o no, que es un punto, un punto para arriba. Y luego, la gracia de la boina, que también es muy de Chanel, esta boina no la compré yo, me la regalaron el año pasado, mi cuñada, me hacía que te mande un beso, Miriam, gracias. Yo nunca lo hubiera comprado porque ya sabéis que yo no soy mucho de brilli brilli, pero cuando la vi y me la probé, pensé, mira, no me la compraría yo, pero ahora que la tengo, sé que me la voy a poner en ocasiones como esta, en fiestas, en ocasiones especiales, por el hecho de llevar estos brillantitos, como veis, que le da ese punto festivo. Entonces, el conjunto es totalmente inspirado en Chanel, ya me diréis en los comentarios que os parece el look, pero yo lo veo que es totalmente atemporal, y que, por supuesto, es muy de fiesta. Este vestido es de verano y es de fara, me lo he puesto muchísimo, normalmente con sandalias, y que es un vestido que lo puedes usar por el día como por la noche. Pero para darle el punto más festivo, he utilizado este collar, que me lo ha prestado mi tía, que queda genial porque ocupa todo el espacio del escote y con esta cosera plateada. Al llevar los dos accesorios plateados, queda muy bien, combina genial con las botas grises de tacón. Y para inspirarme en la combinación de un vestido de longitud mide con las botas altas, pues en estas imágenes que estáis viendo estos vestidos que son, bueno, con caída, la longitud con la bota, con tacón, queda muy bien. Y aunque, por ejemplo, en esta imagen el vestido no es negro, ni las botas son grises, pero sí que me recordaba un poco la forma de mi vestido y fue lo que me dio la idea, ¿no?, de combinarlo con las botas. Y creo que queda una imagen, pues muy especial, que sales un poco del típico vestido negro con el tacóncito, sino que le das otro rollo al llevarlo con las botas y, por supuesto, con el collar. Ahora me he cambiado el maquillaje, he cambiado un poco el tono de labios y, en este caso, lo que he hecho ha sido marcar más el maquillaje de los ojos. He sombreado, he hecho una línea por debajo en azul, que a mí me queda muy bien, a mí me encanta ese azul, y con bastante cola para darle un punto más dramático a la mirada. Y he trabajado el tono de los labios. No me gusta, si maquillo mucho los ojos, no me gusta ponerme los labios muy rojos como lo llevaba antes, entonces ahora creo que queda mejor así, que no con todo tan fuerte, ¿no? Y el pelo, bueno, pues me lo he engominado, que así se ve otro imagen diferente. Y nada, ya me diréis qué os parece este look. Para este look he escogido corbata, ya sabéis que me gusta mucho, pero en lugar de utilizar el traje negro, que es como muy socorrido y que estamos muy acostumbradas a ver, ¿no? La mujer con el traje negro de smoking, la corbata y la camisa blanca, como muy típico, he pensado que lo podía hacer en color. He utilizado la blusa y el pantalón y la corbata en un tono muy similar, en tono berenjena. Y podía haber utilizado, de hecho, una chaqueta que tengo muy parecida en tonos también en berenjena, pero he pensado que quedaría mucho mejor con esta chaqueta, que seguro que algunos ya la habéis visto, que es la que me compré en Business, que es de Armani, porque la chaqueta esta tiene un grillo satinado y esto le da un punto más festivo a este look. Entonces, se ve diferente precisamente por esto, por el uso del color. Luego, he vuelto a utilizar el cinturón de cadenas, que a mí me hace gracia porque creo que, aparte de que creo que queda muy bien con el pantalón de pinzas, también es porque me recuerda las cadenas estas cuando los hombres llevan una cadena aquí asomando y llevan enganchada, pues, no sé, las llaves o la cartera, sabéis, ¿no? Lo que os digo de la cadena, pues, al llevar el cinturón así creo que queda genial y con el estilismo este masculino. Y, bueno, luego me he puesto unos botines con tacón que tengo en tonos engranate y, bueno, ya me diréis en los comentarios que os parece, pero creo que se sale de lo corriente al usar el color y es muy chulo y también es muy yo, así que a mí me gusta mucho, ya me diréis qué os parece. Para este look me he inspirado totalmente en estas imágenes de trajes vestidos en forma de traje de chaqueta de Yves Saint Laurent y me parece súper sexy, es muy de mi estilo porque realmente es una chaqueta de estilo smoking masculina, un poco entallada, esta chaqueta ya la conocéis de otras veces, esta la tengo hace unos años, es de Zara, es todo un fondo de almario, pero utilizándola sin nada debajo, que no es cierto porque sí que llevo unos pantalones cortos negros que son de verano, pero que esto sería para ir toda la noche así, muy abrigada, muy linda chaqueta, llevo mis piernas que se ven y se asoma un poco del short, pero que no me importa, es negro y luego las medias que he utilizado son estas negras tipo plumetti y eso sí, para darle un punto mucho más festivo, he utilizado este pendiente. Sólo me he puesto uno, este no es mío, este es de mi tía que me lo ha dejado, pero yo sabía que no me iba a poner dos, de hecho es que déjame sólo uno porque a mí me gusta mucho y creo que da una imagen más moderna y más cuando llevas el pelo pronto como yo, utilizar sólo un pendiente grande. Creo que es mucho más interesante que no los dos típicos pendientes. Entonces, a pesar de llevar el brilli brilli que a mí no me gusta, en esta ocasión sí que lo utilizaría y además lo haría tal cual, con sólo un lado y en tela de negro. Y luego del capazo, utilizar unos botines que tengo con un poco de tacón, que se vea más el tobillo para que alargue visualmente más la pierna. Y bueno, sería fantástico con unos taconazos con punta, que no tengo, tengo unos con punta, pero no son taconazos y creo que queda mucho mejor y para mí también más cómodo usarlos con unos botines. Así que este look me encanta. Luego, por supuesto, para que no se vea nada. Lo que llevo debajo es un top, un top que es como un sujetador lencero, pero que es un top. Y sí, se ve, se ve esto, que da un aspecto muy sensual, pero realmente muy tapada. Así que este look me gusta muchísimo y aunque es atrevido por el hecho de enseñar piernas, tiene un yogo muy cómoda porque llevo el pantalón y me lo podría poner perfectamente. Así que nada, ¿en qué os parece? Ya me diréis en los comentarios. Este traje es de Bimba Yola, lo compré el año pasado y cuando lo he usado en Barcelona para salir por la noche me lo he puesto siempre con zapatillas deportivas claras. ¿Por qué? Porque el pantalón por la parte de abajo es muy claro, entonces no me gusta como queda si pones un zapato negro. En esta ocasión me he puesto con las botas de antegrisis con tacón porque he utilizado la corbata. Fijaros que me he puesto la corbata sin camisa, yo creo que esto le da un punto muy original, que no, si lo hubiera usado con una camisa, que también hubiera quedado bien, pero yo creo que así la corbata puesta en la piel, llevo otra vez el top del cero por si se abre la chaqueta, pero realmente no se abre nada. Creo que el uso de la corbata sin nada de bajo con este traje creo que queda muy bien, muy especial, y vuelvo a usar los pendientes de brillo, que estos son otros, que también me había dejado mi tía, y que le da ese punto más festivo. Entonces ya me diréis en los comentarios qué os parece la idea de llevar una corbata así tal cual, sin nada de bajo, pero creo que queda muy especial, ¿no? Para hacerlo un poco diferente. Y bueno, con los tacones y demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado todos los looks, me encantaría saber en los comentarios qué look os ha gustado más y el porqué, y si me estás viendo por primera vez, qué triste que te puedes suscribir, que subo vídeos los martes a las 8, y para los demás que paséis muy bien estas navidades, disfrutéis de vuestra familia, del descanso, y nos vemos el martes que yo le digo un nuevo vídeo aquí, y también por Instagram. un beso para todos y feliz navidad. Buena nochebuena, noche vieja, en fin, ya sabéis, la típica 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 típica. Ay, amigos se le da por hacer sus cosas con la tierra cuando estoy grabando. Le doy de música. ¿Ahora tengo que esperar?